Hemos sido engañados, ya sabemos qué le pasa a Charlene de Mónaco. Hace ya un tiempo que la salud de Charlene de Mónaco está en entredicho. Que si le pasa algo, que si no le pasa, que si qué hacía en Sudáfrica durante seis meses sin querer, o poder, volver a Mónaco. Total, que con tanto dimes y diretes, la Casa Real de Mónaco decidió lanzar el siguiente comunicado. El príncipe soberano y la princesa Charlene quieren hacer la siguiente información pública. Sus altezas serenísimas han decidido que empieza un período de calma y descanso necesario para garantizar la mejor recuperación de la salud de la princesa Charlene. Teniendo en cuenta que ha luchado contra sus problemas de salud en los últimos meses, la princesa está actualmente convaleciente y continuará haciéndolo durante las próximas semanas, dándole tiempo a recuperarse de un estado de profunda fatiga general. Proteger la comodidad y la privacidad es esencial para su recuperación, la ubicación de la princesa seguirá siendo estrictamente confidencial. Ok, hasta aquí todo medio normal. Sin embargo en el mismo comunicado ya se aseguraba que no veríamos a Charlene hasta el año que viene, o ni eso, debido a esta situación, la pareja principesca lamentar que la princesa Charlene no podrá asistir a la fiesta nacional de este año ni a las celebraciones, junto a su familia y la gente de Mónaco. Tan pronto como ella se recupere, la princesa espera poder llevar a cabo una vez más sus deberes junto al príncipe y pasar tiempo con los monegascos. Durante este período temporal de descanso, la pareja principesca solicita amablemente que su privacidad y el entorno familiar sean muy respetados. La información sobre la salud de la princesa se comunicará a su debido tiempo, antes de las vacaciones de Navidad. ¿Qué le pasa a Charlene de Mónaco? Ojito porque la periodista Pilar Eire, experta en casas reales, parece tener la respuesta y así se lo ha contado en su columna en la revista Lecturas, la supuesta enfermedad de Charlene de Mónaco no es tal. Su retirada de la vida pública se debe a una negligencia durante un estiramiento facial que se hizo en Dubái. ¿Cómo te quedas? Pues flipando, lo sabemos. Vaya, que a Charlene le ha pasado lo que a Linda Evangelista. Recordemos que la modelo se retiró también de la vida pública tras sufrir graves secuelas tras un tratamiento estético que salió mal. Hoy doy un gran paso para enmendar un mal que he sufrido y guardado para mí durante más de cinco años, comenzaba explicando Linda en un sincero post en Instagram. La modelo contaba que su cara se había ido transformando por culpa de un tratamiento que no actuó como prometía. Hizo lo opuesto a lo que prometía, aumentó y no disminuyó mis células de grasa y me ha dejado permanentemente deformada, incluso tras haber pasado por dos dolorosas e infructuosas cirugías para corregirlo, seguía contado al respecto y añadía, he quedado, como han descrito los medios, irreconocible. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.